¿Es el vídeo? Si Me va a dejar de dar la mancha Me va a dejar de dar la mancha Que marica tio No se va a dejar la mancha No se va a dejar la mancha No se va a dejar la mancha ¿Se va a dejar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Toma Poye tan guay Cuidado ¿Qué se ríe ahora, cabrón? ¿Eh, mariconazo? Sí, ahora me das a mí, no te jode ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?